Si alguien te dijera que tiene el secreto para hacer de la alabanza un hábito en tu vida y que ese secreto producirá mucha fe en ti, ¿adquirirías ese secreto? Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Nuestro tema, la vida de alabanza. Salmo 51, 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es importante recordar que el Salmo 51 es el Salmo en donde David habla y clama a Dios pidiendo perdón por su pecado con Bézabé y el asesinato de su esposo, Urias el Eteo. Publicará mi boca tu alabanza cuando me perdones. Eso significa que la alabanza es un hábito que se instala en el cerebro, que se integra a mi vida y que yo voy hablando a otros de esa experiencia de alabanza. Ese es el secreto del que les hablaba. El secreto es hacer de la alabanza un hábito en mi vida para finalmente terminar publicándolo, hablándolo en público y beneficiar a otras personas. ¿Qué pasos deberíamos seguir para que la alabanza sea un hábito? Número uno, mire siempre lo positivo de la vida. Mire siempre lo positivo. Por supuesto, no deje de ver los problemas, no deje de ver lo negativo, pero concéntrense en lo positivo y dé gracias al Señor. Número dos, recuerde que siempre Dios lo ha guiado en su vida, le ha brindado el apoyo, le ha ayudado a pesar de las dificultades. Y que con ese recuerdo de que Dios guía mi vida y está a mi lado, dé gracias al Señor. Tercero, aprenda a mirar el futuro con confianza. La incertidumbre de un gobierno, de la economía, de lo político, de mi estado de salud. Yo puedo ver el futuro con confianza, porque Dios lo puede arreglar de dos maneras. O lo soluciona o me da fuerza para aguantármelo toda la vida. Y si no puedo y me muero, Él me va a resucitar. Hay que mirar el futuro con confianza y decir, gracias Señor. Cuarto, agradezca por los eventos buenos, pero también agradezca por los eventos malos de su vida. Y dé gracias al Señor. Y diga Señor, esto algo bueno va a lograr en mi vida por tu gloria y tu poder. Y quinto, no lo dejes en tu mente, ponlo aquí en tu boca, publicará a mi boca tu alabanza y cuéntalo a otros. Jesús le dijo a Pedro, Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero Jesús le dijo, no te preocupes, tranquilo, yo ya oré por ti. Vas a ir a la prueba y saldrás victorioso. Pero cuando salgas victorioso, regresa y confirma a tus hermanos. Es decir, ven, cuéntalo, dilo, públicalo, habla de tu experiencia a otros, comparte tu experiencia a otros. Mañana lo ampliaremos. Pero qué importante es que la vida de alabanza se haga un hábito en nuestro corazón para hablar de las glorias y las maravillas de Jesús. Oremos, Señor, nuestro propósito es hacer de la alabanza un hábito. Ayúdanos a conseguirlo por fe en tu nombre. Y en el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.